Son muchas las teorías que se manejan alrededor de la extorsión, que viene desde adentro del transporte o de la Policía Nacional, también de los centros penitenciarios o de maras y pandillas, pero en fin, de pequeños grupos que han encontrado la forma de intimidar a la sociedad. Pues muchas de estas hipótesis ya se conocen, porque los dirigentes del transporte, al menos los más visibles, dicen que pagan hasta siete grupos irregulares. De lo contrario, matan a los empresarios, conductores, cobradores, despachadores y hasta en situaciones extremas a los usuarios para infundir miedo. Sabemos de dónde vienen. El problema es que ahí hay muchas cosas que nosotros se los limita un poco. No es posible que la persona que denuncia y es víctima esté siendo utilizada para negociar con el extorsionador y también tiene que ir a entregar el dinero. Es una de las reformas que también lleva el plan integral, que nos ayuda a reformar algunos artículos para que nosotros podamos trabajar de una forma directa y no involucrar a la víctima. Sin embargo, los mismos dirigentes del transporte piden a las autoridades que sean investigados a todo nivel, que no se descarte ni a la misma policía que desde adentro pueda estar promoviendo la extorsión. Muchas empresas del rubro prefieren cerrar porque no soportan la carga económica que tienen el pago mensual, quincenal y hasta semanal. 30 millones mensuales, 250 al año. Ese es el valor que se está dando ahorita con todo lo que tenemos y yo creo que es una suma bastante importante. Estamos engordando un monstruo y esto pues hay que pararlo de una manera. Para los criminólogos es difícil establecer de dónde provienen las extorsiones, pero sí se trata adentro o de afuera de la actividad comercial, como en el caso del transporte, que cuando se utiliza la violencia es el momento en que el Estado le dé la trascendencia que estos problemas merecen. Necesitamos una estrategia, se llaman estrategias de persecución criminal y estrategias de persecución penal. Estas se concretan cuando el Estado, se sientan todos los actores procesales, los operadores de justicia, cuando está la Corte en armonía, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y decimos qué vamos a hacer con este flagelo, que es el número uno ahorita, por el grado de violencia, mire, atenta contra la vida y contra la economía. Según investigaciones, estos grupos irregulares reciben más de 5 mil millones de lepiras al año, una cantidad exagerada para asumir más compromisos. Por eso no viene la inversión, tampoco existe seguridad jurídica, ni mucho menos hay empleo, por lo consiguiente no hay ingreso y esto dispara a la pobreza. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchili, y Cemos y Fue.